Y fue inaugurada la segunda VM Store en el Campus Lomas Verdes, la cual contará con productos oficiales de la Universidad del Valle de México. La Universidad del Valle de México Campus Lomas Verdes inauguró la VM Store, una tienda donde toda la comunidad estudiantil podrá adquirir productos para fortalecer su identidad y el sentido de pertenencia. Esta tienda significa un sueño, un sueño que hemos alcanzado. Queremos con esta tienda alcanzar el sentido de pertenencia de nuestros alumnos, el orgullo, nuestros colores, el portar algo de nuestra alma mater. Se trata de la segunda tienda de este tipo, la primera se inauguró en el Campus Coyoacán. En VM Store se pueden encontrar sudaderas, playeras, mochilas, libretas y plumas, todo con un toque fresco y juvenil. Además, muy pronto los propios estudiantes podrán diseñar una línea de ropa para que sea comercializado en los diferentes campus de la universidad a nivel nacional. Tenemos ahorita un proyecto en pie, muy interesante. Platicamos con toda la gente que está llevando este proyecto de VM Store para que nuestros estudiantes de las carreras, digo, de manera primordial, diseño de moda e industria del vestido, pero de algún otro diseño o alguien más que quiera participar, haremos un concurso para una línea, una línea de ropa. Y es que la universidad brinda oportunidades a sus profesionistas. Que seamos la comunidad universitaria más influyente en el desarrollo sustentable de México y eso se construye día a día, haciendo que el alumno busque y vea nuevas cosas, ayude a más gente. El diario Emanuel Morales, Estado de México. Muy buenas noches, Carlos.